La pólvora, noticieros de línea. Regresamos 7 con 45, Miguel Ángel Zacarías Nicasio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toño? Buenos días. Buenos días, Fernando Velásquez. Saludos a mi estimada Rita Zamora. Que se mejore, que se encuentre bien. Que cheque, que se cheque. Y que libera a Taylí. Exactamente. No, pues imagínate, ahora peor. Bueno, y también, por supuesto, a Pablo Ruiz, que se recupere pronto. Y ayer leo que ayer fue el cumpleaños de Pedro, ayer o entiendo, de Pedro Muñiz. El vocero del municipio. Un abrazo para Pedro. Feliz cumpleaños. Muy bien. Igualmente, igualmente. Ayer o no, no, no. Ayer, pues no. Luego a veces los tiempos, las redes sociales. Y los tiempos de semana es ahí de... Así también, Rocha. Y más tú, que el viernes ya dices, hasta lunes otra vez. Bueno, yo siquiera me separo un poco de redes sociales de viernes en la tarde a domingo en la tarde. Tú regresas a redes sociales de viernes en la tarde, domingo en la tarde, para encontrarte entre semana. No, está complicado. Para encontrarte entre semana en redes sociales. Así es, pues es que estoy ocupado, Pedro Rocha. Oye, estas propuestas, cuando la leí de Alejandro Arias, me parece que es como la segunda parte de los retos virales de Ruth Iscareño. Y sí coincido en que estas, o sea, ponen, el mérito, si es que lo tiene una iniciativa de esta naturaleza, es que pone el, o sea, retoma y pone como el foco en un tema que sí me parece. El tema me parece interesante, digno de explorar y que habría que ver en donde sí estoy de acuerdo que en leyes es difícil. O sea, y eso lo tendríamos que, insisto, platicar con los especialistas, quienes, las especialistas en este tipo de asuntos, las relaciones con… ¿Qué pasa cuando le das a un niño un aparato, un dispositivo electrónico, una tablet, un teléfono celular? O sea, ¿qué tanta preparación tiene? ¿Cómo se le blinda al niño, al adolescente incluso? Pero es que no tenemos idea, o sea, es decir, así debería ser. Sí, no, por eso te digo, pero solamente, a mí me parece que lo que, el foco principal, más que en el gobierno ejecutivo, en el poder ejecutivo, en el legislativo, están los papás. Entonces, si traes aquí a gente que te pueda decir qué es lo que pasa, entonces ellos se dan cuenta, porque hoy hay, afortunadamente o por la coyuntura, la atención de la salud mental creo que cada vez tiene un mayor uso, no sé si atractivo, entre los papás, entre los adolescentes. Entonces, la vida ha llevado creo que a que sea más demandado el trabajo de los psicólogos, de los psiquiatras, de todas las personas que tienen que ver con la salud mental. Y entonces, yo creo que ahí puede estar una beta y que a veces como, ni siquiera como los papás que creemos que estamos atentos a los hijos, podemos ni siquiera combatir esto que plantea Alejandro Arias, de que los padres tengan, o sea, es un ideal lo que plantea Alejandro Arias. ¿Qué tanto se puede concretar? No lo sé. ¿Qué tanto se puede hacer en legislación? Creo que cero. En políticas públicas puedes empezar a hacer algo para que, para promover entre los papás ese interés, este, pero creo que todo tiene que ver con los propios padres, o sea, es decir, es un tema que tendrías que retomar los propios padres por una convicción propia. La vida hoy es muy exigente y hoy los jóvenes, los adolescentes, sí están sujetos a un, sobre todo, un montón de información que difícilmente pueden procesar. Bueno, ni tú ni yo vamos a ir a regresar. Si nosotros mismos estamos, dice, a ver, espérame tantito, ya, ya, o sea. Bueno, creo que ninguno de los tres vamos a volver a ser papás de un niño de cinco años, siete, diez, doce. Fernando y yo no tenemos la esperanza. Ok. El tema es hablar como una probabilidad que no se va a dar. O sea, si a mí me, tú hablas del rol de los papás y este tipo de asuntos, insisto, en el mercado del IF, del si hubiera, si hubiera, sí, yo no le daba a mi hijo un celular hasta los quince, punto, se acabó la discusión, punto. No sé si pudieras, Toño, aún conociéndote, conociéndote aún con todo tu autoritarismo. O sea, el tema es que los papás deben hacer eso. Que no lo hagan, Miguel, es por factores que sí, por supuesto, tienen que ver con, no sé, ves que mi vecino ya tiene, pues yo diría como diría mi papá o mi mamá, y si el vecino se tira del puente, te tiras tú. Exacto. ¿No? O sea, ¿qué es lo complicado? ¿Qué es lo complicado de no te doy celular hasta que cumplas doce, trece, catorce o quince? Ya me vas a responder y tienes razón, va a agarrar el del primo, va a agarrar el del amigo. O sea, es decir, tú lo puedes quitar, tú lo puedes, tú lo puedes, le puedes prohibir. Yo lo entiendo. Pero no puedes evitar, o sea, puedes prohibir. Eso sí lo entiendo. Pero no puedes evitar el contacto que él tenga. Eso de acuerdo, pero lo disminuyes de manera importante. Sí, por supuesto, y es que el tema no es decir, ya valió gorro esto, no puedo hacer nada, entonces me subo a la ola porque no tengo ningún, no, 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 yo creo que tienes que tener, o sea, porque finalmente creo que hoy mucho la lucha de los papás es, es, o sea, en todos los aspectos, no solamente en ese. Claro. Este, retener, este, retrasar, posponer experiencia, o sea, eso, eso es lo único que puedes hacer, que es de mi experiencia particular. En algunos casos, en otros, ni siquiera están atentos. O sea, más allá, digo, es una parte importante el contener, el limitar, el aplazar las cosas a su debido tiempo desde la perspectiva de cada padre de la familia. Y en todos los aspectos. Pero también es como, ¿qué valores, qué le estás inculcando a tus hijos para enfrentar los retos que están en el mundo? Al final de cuentas, tu hijo, tarde o temprano, va a estar expuesto donde tú no tengas control. Sí. Eso está claro. ¿Expuesto a? Bueno, expuesto a retos, a peligros, a influencias, y va a depender del niño, de la niña, qué herramientas tiene para hacer frente a eso, para decidir qué hacer y qué no hacer. Y creo que ahí está uno de los roles fundamentales de los padres de familia, que ahora, por diversas circunstancias, están quedando atrás. No, sí, sí, sí. O sea, hay muchas cosas. Pero bueno, ahí dejo nada más ese tema y creo que sí, 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 será muy útil en este programa, sin filtros, platicar con quienes conocen de viva voz y con mayor perspectiva los... Oye, nada más es, muchos abuelos le regalan los celulares a sus nietos. Sí, claro, sí, sí. A pesar de la... No, o sea, es que es un tema... No puedes tenerlo alejados. Muchas cosas ahora los niños se comunican todo por WhatsApp. Sí, o sea, digo... Una tarea, que ese tipo de situación... Digo, en el mejor de los casos. O sea, los trabajos los entregas así. Sí, claro. Digo, yo hoy las... Es que no lo le entregué. O sea, yo le... Hoy no llegas con el maestro. Maestro, le entregué físicamente mi trabajo, mi diesto. No, es que yo le dije al maestro que estaba en línea y por alguna razón el trabajo no estaba... Dice Hernán que le dio a su hija el teléfono a los 10 años. ¿Sí, qué? En la pandemia, porque se volvió una necesidad. Sí, claro. Y además el tema de la pandemia, pues, o sea, todo era celular, tablet, o sea, valió, valió a gorro todas nuestras intenciones de controlar y de... Pues, o sea, no hacías nada, o sea, era imposible, ¿no? O sea, mantener, vamos a jugar al uno que ibas a jugar ahí dominó, pues no te vas a poner... O sea, imposible, ¿no? O sea, con los hijos en una época de pandemia donde no trabajabas, no iban a la escuela, pues, este, mantenerlo fuera de eso, ¿no? En fin, creo que será un tema ahí que da para muchas cosas. Oye, y ya en temas públicos, el viernes aquí platicamos de varias cosas, en la pólvora, o sea, pero creo que vale la pena, esto me llamó mucho la atención, las declaraciones del gobernador de la entrevista del viernes, por varias razones, o sea... ¿Cuáles de todas, las de Fidesec? Sí, las de Fidesec. ¿O las de Xochitl, o la cual? No, las de Fidesecl. No, ok. El de Xochitl, lo de Xochitl me parece un poquito más... Bueno, también tiene su chiste y su entorno, pero el tema de Fidesecl. O sea, yo escuchaba al gobernador y en cierto momento dije, bueno, pues estoy escuchando a los diputados de Morena, la narrativa de Morena, número uno, y en total contradicción con un tema que él mismo había planteado, o sea, decir, yo estoy de acuerdo, o sea, el tema, por ejemplo, de los empresarios, estoy de acuerdo, nadie les ha dado a los empresarios, bueno, es decir, nadie tendría que haberles dado a los empresarios en Guanajuato, esa autoridad de... No tienen autoridad, tienen representación, pero la autoridad no tiene. La representación que tienen hoy, no solamente en el Fidesec, en todo, en León, o sea, son los reyes, sobre todo en temas de consejos ciudadanos, este, pero su partido se las dio, él mismo se las dio, entonces no entiendo esa parte, luego no entiendo en el tema de las irregularidades, que habla de que es que se habla de irregularidades, nunca hasta ahora ninguna autoridad habló de irregularidades, este, o sea, aceptando, al contrario, hay una auditoría ahorita que todavía no sé cuándo vamos a conocer los resultados sobre el Fidesec, este, y si algún día las vamos a conocer, pero la auditoría se hizo y se entendió así. ¿Quién hace la auditoría? La auditoría superior del Estado. Y este, y el tema es, a lo que voy es, manda a hacer la auditoría el gobernador y la lectura es que manda a hacer la auditoría porque está, de esta manera, en automático la información queda reservada. Si tú quieres, si tú requieres información sobre ese tema, no se puede dar a conocer la información porque hay una auditoría, entonces en automático la información se reserva. Entonces, para la lectura de muchos es esa, el gobernador, el gobierno del Estado hace una auditoría para reservar la información y que no estén jorobando. Si el Fidesec desaparece, con él desaparece cualquier probabilidad de que haya una investigación sobre cómo se usaron los recursos y en caso de que haya habido mal uso, ¿se quedan sin probabilidad nadie de sanción? Yo creo, es que, yo creo que no es tan drástico el asunto. Entonces, no entiendo... El tema es que, por ejemplo, en el terreno de la especulación, hoy me he encontrado con quienes dicen, a ver, y ahora resulta que ahora sí, porque, que ahora sí, para empezar me llama la atención que el gobernador insinúe, ahora sí, esta posibilidad de irregularidades. Entonces, normalmente el gobierno se resiste a hablar de irregularidades, que las demuestren, que no sé qué, y el gobernador hoy habla de eso. ¿Y las gobernadoras cometidas desde aquí? ¿A quién le metieron gol? ¿A quién? No. O sea, ¿un empresario le mete gol al Fidesec? ¿Le mete gol a Finanzas? ¿A Cosaínseg? ¿A Cosaínseg? ¿A quién le metieron gol? Es que hay mucha información... ¿El bar qué está revisando? No, es lo que no sé, porque hay quienes dicen, es que ahora, como ya, ya este, ya tuvieron tiempo para limpiar desde adentro cualquier cosa, ahora sí que se haga. Esa es una lectura que, bueno, tampoco sabremos nunca qué pasó con eso, y es una especulación. Claro. Pero también, si advierto, o sea, no sé si el gobernador pareciera que en el discurso quiere decir, alguien hizo malas cosas y como si dijera, es momento, es momento de... Si lo desaparezco, desaparece el error, entonces, ¿por qué quiere desaparecerlo? Es que justamente lo que estamos platicando tú y yo, Toño, son muchos los cuestionamientos, los cuestionamientos, las interrogantes del por qué el gobernador, ese discurso que no acabo de entender, de hacer, o sea, de volver todo tan caótico, de volver todo tan en cuestionamientos, preguntas sin respuesta. Sí me parece, el viernes sí, este, o sea, después de la... Parecía morena. Parecía morena. No, sin duda, sin duda. Pero, además, como lanzando una... ahí, como cuando avientas una bengala ahí, este, y empieza a salir humo y no sabes si es para qué, o sea, qué es lo que busca el gobernador. Y, bueno, todo esto se asocia con, con esto termino, el tema de siempre te preguntarás y qué está pensando de esto, este, Livia Denise, qué está, cómo se está preparando. Es cierto que no es su turno todavía, que ya entra el 26 de septiembre. Sí, pero, qué está, o sea, cómo vas a... Digo algo debe estar pensando. Cómo vas a procesar todo esto en el, en el, en el, en este, en este perfil que... Pero es que, lo platicamos, Giles, a las 8.50, pero tiene, o sea, si lo desaparece o no lo desaparece, depende si lo encuentra desaparecido o no lo encuentra desaparecido, ¿sí? Lo otro es, pues, qué va a pasar con aquellas asociaciones que se han levantado... Sí, que ahora sí. Que dicen, esa es una. Rebelión, dijo Héctor Rodríguez Velázquez. Sí, lo dijo. Y ahora, pero como también bien lo, bueno, no lo comentas, pero también me sorprendió en el discurso del viernes, y con esto vamos a la pausa, es, le voy a pedir, ¿cómo se dicen los políticos? Este, respetuosamente al Congreso que haga mesas de... ¿Qué tú decías? ¿El Congreso qué ching... qué... me lo interpretó hasta el 7.50. Exacto, 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 vamos, por supuesto platicamos. 7.50, digo, 8.1, pausa, regresamos. 8.45, Miguel Ángel Zacarías. ¿Qué tal, Toño? Buenos días nuevamente. Gracias a la doctora. Bueno, habías comentado de este tema, de cómo se va a hacer el, el, esto que insiste el gobernador y que tú decías, este, el Congreso ya no, y bueno, lo comentábamos ese día, que una vez que se aprobaba un exhorto, está aprobado, este, ¿qué pasa? Bueno, ahí dijo el gobernador, en la entrevista, que tenía 48 horas para responder al exhorto, no sé si eran 48 horas, este, hábiles o no hábiles, porque no ha respondido, él lo dijo ahí en la entrevista. Fue el viernes, o sea, ayer... Sí, entonces, se supone que... Naturales vencían ayer. Sí, y... Debe ser hábiles, ¿no? Pues sí, probablemente, porque esto lo comentó el propio gobernador, entonces, sí cabe esperar por lo que, por lo propio que dijo el Ejecutivo, que habrá una respuesta a este asunto. ¿Cada exhorto que le hace el Congreso al Gobierno del Estado responde? No, Toño, o sea, bueno, es que, es que la mayoría, la mayoría de los exhortos... ¿Cuántos exhortos, Sabanerista? Pues, o sea, no van, o sea, pues ni siquiera los acepta, o sea, si hay un exhorto... Van a promisiones. No, sí, y ahí se mandan... Ahí se muere. O sea, si lo hace Morena, el Verde, o sea, el PRI, o este, pues ahí se muere. O sea, los exhortos al Gobierno del Estado, de parte de partidos de oposición, no proceden. No podía decirlo de manera así tan categórica, pero casi puede decirte que este es el primero que hubo en años que pasa así. Ahora, ya Diego dijo que va a responder, y que va a responder en ese sentido de proponer al Congreso del Estado mesas de trabajo, mesas de trabajo para, mesas de diálogo para que ahí mismo se puedan invitar a agrupaciones civiles, a las propias beneficiarias... Para allá del periodo ordinario. Así es, y que ahí se defina qué es lo que es el futuro del FIDESEC, ¿no? Entonces, bueno, para empezar este ejercicio que sería inédito, primero porque yo no sé cuándo se había aprobado un exhorto hecho por el propio PAN al Gobierno del Estado, y vamos a ver qué las pone el Gobierno. El Gobierno dijo que va, porque de manera natural, pues el Gobierno, o sea, no tendría por qué usar al Congreso para hacer esta convocatoria al diálogo, pero dijo el Gobernador que es el espacio de pluralidad por excelencia y bla, 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 y ahí va a ser. Vamos a ver en qué momento, y por lo que veo sí va a ser un tema, un inter entre el último periodo ordinario de la legislatura y el que empieza, pues bastante movidito. Por este tema, más las, la o los periodos, él o los periodos extraordinarios que se van a dar por temas que están ahí pendientes. Uno de ellos es el tema de las, este... Y hoy en ocho, la comparecencia de Samarripa. Claro, comparecencia de Samarripa, el tema de las policías investigadoras se va a dar o no, algunos otros temas que podrían estarse legislando. Entonces, bueno, ahí está, la invitación ahí está, vamos a ver cómo se gesta, cómo se define, para empezar con la respuesta del Poder Ejecutivo, y ya después de ahí veremos qué rumbo toma este, este diálogo, y sobre todo, pues ahí mismo el gobernador también dijo que en el curso que se dé de ese diálogo, ahí podría darse la famosa, o sea, desbloquear el tema de la reserva de la información de los recursos del FIDEIC. Mientras tanto, pues hemos visto a organizaciones civiles que reciben apoyo a través de este FIDEICOMISO muy activos, muy activos en ese, en el tema mediático, posicionamiento de que requieren el recurso, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa también. O el recurso lo pueden recibir con o sin FIDEIC. Sí, y de hecho el gobernador dijo, o sea, comprometió a aquellos, que si por ahí se extinguía el FIDEICOMISO, ellos iban a recibir el recurso en su administración. El punto es que sí, o sea, extinguir el FIDEICOMISO, sí sería una decisión bastante, desde mi punto de vista, sí podría decirle ruda, no porque crea que los empresarios son víctimas, sino porque me parece que sí, las formas que se han empleado, pues han sido totalmente opuestas a lo que es la gestación, ya no digamos la política. O sea, esto se gestó de una manera de diálogo, de suma, de acuerdos entre el gobierno y los empresarios. Y el gobierno lo estaría liquidando, pues, de una manera, pues, cuasi arbitraria. Es decir, que no sé si esto, al final el gobierno quiere entrar realmente con una apertura al diálogo y a escuchar, o simplemente es un trámite que quiere cubrir para distinguir el FIDEIC. Porque no hay duda también de que hay diputados en el PAN que creen que la influencia de los empresarios es, ya no debe ser a esos niveles. Hay ciertos diferendos personales entre algunos diputados, se puede percibir en el discurso, con el sector empresarial. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Y también lo que te decía es, al final estas decisiones, aunque el que gobiernes es Diego, sino al final los temas, hay acuerdos entre el que llega y el que se va, o hay influencia que se da de quienes llegan. Por realidad, no legalidad. No, exactamente. Pero también, o sea, en el tema, por ejemplo, de lo legislativo, o sea, ya me queda claro que si es un tema, por ejemplo, en el tema de las políticas investigadoras, si hay, o sea, si el tema se detuvo porque tenía que ver con una objeción de Livia a los diputados. Ya les dijo, les mandó decir, les queda claro, no pueden hacer, no hagan más movimientos que impliquen reformas a dependencias porque está planteada una reforma, una reingeniería de ciertas dependencias. Por ejemplo, había una que tenían que, que Lingudis, si fuera no sé qué, Lingudis creo que va a desaparecer o se va a fusionar con algo más. Entonces, eso es en donde ya Livia está teniendo esa influencia, o Livia o los diputados, la conexión que hay, el propio Jorge Espadas, que se perfila como el próximo coordinador, para influir en ese tipo de temas. En el asunto de las políticas investigadoras entiendo también que hay una reserva también de su parte porque creo que sí hay algunas, no sé, inconsistencias o algo que tiene que ver con el tema legal. Ahora, esto se da en el ámbito legislativo. Yo preguntaría por qué en el ámbito ejecutivo no hay diálogo de plano. Yo creo que sí, sí hay, o normalmente lo hay, entre el que se va y el que llega, pues simplemente por un tema de conexión. Si son del mismo partido sobre todo, pues hay ese diálogo o esa intención, esa voluntad para no dejarle o no heredarle, pues una bomba de tiempo o problemas muy claros como se podría dar en el FIDES. Prato, tú estás asumiendo, pregunto, estás asumiendo que Livia no ha sido consultada y que si de ella dependiera, dejara, que a ella no le han gustado las decisiones que ha tomado Diego, porque, digo, también hay otro cristal. Simplemente digo, quiere quitarle el FIDES para dejarle la siguiente administración a Livia, recursos libres para acabalar, dirían en mi pueblo, las tarjetas rosas, es decir, estamos como privilegiando el tema de que Diego está haciendo, que además no puede hacer porque es el gobernador actual, lo que le pega a su regalada ganas y consultar a Livia, y estamos en el análisis desechando la también probabilidad de que Livia le haya dicho al gobernador, oye, límpiame el FIDES para que sí, manteniendo los recursos que haya 40 o 50 o 60 grupos, asociaciones, lo demás me lo dejes libre para la tarjeta rosa. Una suerte de inmolación, o sea, casi casi inmolación, porque finalmente Diego está siendo cuestionado por este tema. Sí, 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 ahora es un tema de círculo rojo, ¿no?, o sea, es decir... Sí, pero creo que no es cualquier cosa. Sí, no, porque está peleando con... Con un sector empresarial, ahora, yo no descarto eso, el tema es, yo no te podría decir que asumo una cosa u otra, yo te decía, a mí, lo que yo había tenido como referencia de gente de Livia es que Livia no vería mal este tema del FIDES, por eso que estás comentando, porque al final son recursos. Sí, claro. Sí, y una interpretación de los empresarios fue decir, oye, ¿cuánto le falta por la tarjeta rosa?, ¿cuánto va a sacar del FIDES, cuánto será del FIDES, pues ahí está, o sea, una lectura de los empresarios era ese asunto. Entonces, sí cabe, no podría yo asumirlo, Toño, ahora, no sé si de esa manera, no sé si... No, 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 porque... No sé si con esos modos, no sé qué efectos pueda tener, pero al final esto que tú planteas y lo que discutimos es un asunto que la... el gobernador en funciones y la gobernadora electa, pues finalmente queda para la imaginación. ¿Por qué? Pues porque no hay... Porque a diferencia de lo federal, Livia no se ha manifestado, no hay... ya se manifestó el fin de semana ahí, pero... De lo que... Digo, no se ha manifestado, pero... Pero, sí, diciendo la verdad, la mediaverdad, lo que le conviene políticamente, pues esta semana Livia va a tener 10 días. En la primera quincena de julio, pues Livia va a tener que hablar de estos asuntos. O sea, tampoco es que... Sí, claro. ...va a llegar el 25 o 26 de septiembre sin que Livia hable de estos temas. Sí, claro, por supuesto. No, por supuesto que tiene que fijar postura. Ahora, una cosa es que el que fije postura no necesariamente cuando hable... Sí, claro. ...va a decir lo que realmente piensa. Exactamente. Porque evidentemente no vamos a poder... No vamos a pensar que en el hipotético caso de que hubiese diferencias... Claro. ...no las van a mostrar públicamente. O sea, o difícilmente las van a mostrar... Claro. ...públicamente. O sea, eso sí ya sería... Pues digo algo... Hoy una pregunta que me surge es ¿Cómo se comunican Livia y Diego? ¿Se mandan un WhatsApp o tienen un...? No sé, extraño, no sé. Tienen cada quien... Yo supongo que tienen una correa de transmisión ahí entre... Rosario Corona... O sea, Rosario Corona, Jorge Jiménez Lona... Yo creo que sí. ¿Y del gobernador quién? Aldo, Charlie... Yo supongo que sí. Pero hay muchas más preguntas que respuestas hoy de esa relación. Tú pensas, por ejemplo, en el partido. Y tú dices, ah, bueno, pues también puedes pensar... Pues no es que no haya pleito en el partido. Pues simplemente Livia dijo, yo no me quiero meter. O yo no me voy a meter. Entonces digo, ah, bueno, pues está bien. Pues si es él o no sé. Pues bueno, pues hay gente que está... Que puede llegar, que se perfila que pueda llegar de cercana a Diego Sino. En fin, hoy muchos nos mantendremos en ese nivel de las especulaciones, Toño, porque mientras no haya pronunciamientos y mientras no haya estas señales que se pueden dar del gobierno. Y finalmente, pues Livia está ya en el imaginario tejiendo lo que será su propio gobierno. Pero no sabemos qué prioridades tenga en este momento. No sabemos si hoy la prioridad para ella es, bueno, déjame ver quién se va a quedar en seguridad, a quién podría proponer la fiscalía. A lo mejor el FIDECEJ ahorita no es como su prioridad número uno, sino elaborar su... Sí, claro, pero usted debe estar pensando en 80 mil cosas. ...su gabinete, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, este... Porque hay cosas mediáticas que a lo mejor a Livia no le importan. Sí, claro. O sea, le importan poco, ¿no? Ahora, en su momento le va a... A lo mejor dice, ahorita no me importa, pero me va a importar el tema de los empresarios. Todo lo que haga o deje de hacer Diego... Sí, le va a repercusión en el siguiente... Positiva o negativamente. ...en el siguiente sexenio. Y también puede decir, Livia, pues a ver, está bien, si pelea con los empresarios, está bien, pues yo voy a llegar como la conciliadora, a mí siempre me ha gustado el diálogo. Oigan, pues que el último nos dio un sablado, espérenme tantito, yo voy a llegar ahí. No sé, digo, al final, en el terreno de la especulación y en ese vacío de información y los silencios que hay, pues hay muchas cosas que se pueden tejer, ¿no? En fin, pues vámonos, estoño... Bueno, antes nada más comentar, este asunto de lo de Brenda Canchola, no es mucho... No sé si pueda proceder o no este tema que impulsa Morena, no procedió hace seis años con Mauricio, que lo acusó el PAN porque le abrió a Morena extemporáneamente, según el PAN, este... Los registros. Los registros. Ok. Este, pero bueno, vamos a ver qué pasa con este tema en el INE, porque apenas está en la etapa de emplacimiento. Vámonos con el San Lunes. ¿Cuál futuro ves más sombrío, Toño Hueso? ¿Cuál futuro veo más sombrío? El de León de Bava, con los refuerzos que han llegado a Cuentagotas de última hora, o que mis refuerzos son. El de la selección mexicana, después de su ridículo que hizo en la Copa América. El del segundo piso de la 4T, en el arranque del sexenio de... Ah, ok. ...la Udia Sheinbaum, Toño. Así es, Toño Hueso. Yo pensé que el segundo piso del sexenio de México, ahí era terminar ahí. O el arranque del sexenio de Lidia Denis García Muñoz León. ¿Cuál futuro te parece más sombrío de los cuatro, Toño Hueso? Más sombrío. Que ves, o a lo mejor ves un futuro promisorio en todos los espacios, y dices, bueno, viene la abundancia, Toño Rocha. La respuesta es de Miguel. O sea, él se pregunta, él se responde. No, no, tú no. Yo soy incapaz... Estás encaminando. De arrocharme y decir, esta es mi verdad y el que no me siga. El futuro más sombrío es que no veo que vaya a haber un adelanto permanente, porque lo ha habido en los últimos días, en la entrega de nosotros. Eso es realmente lo sombrío. ¿Ah, sí? No has visto nada esta semana. No, te dije que al contrario, eso fue lo que hicieron. Te dijo que he visto esta semana un adelanto importante, pero que... Lo ves sombrío. Lo veo no permanente, ojalá lo vea. Y ve a la fe, ve cómo le afecta lo que le hizo. Está preocupado, está nervioso, Miguel. 9 con 2, pausa, regresamos. Regresamos. Noticieros en línea. Noticieros en línea. Noticieros en línea. Noticieros en línea. Gracias por ver el video.